muy buenas a todos amigos bienvenidos a la arena de la lucha política ludus políticos y en este vídeo vamos a tratar los planes que tenía marcos pérez ximénez para su segundo período presidencial evidentemente este periodo no ocurrió debido al golpe de estado que le dieron el 23 de enero de 1958 este periodo iba a comprender precisamente desde 1958 hasta 1963 si quieren saber más sobre la vida y el gobierno de marcos pérez ximénez denle clic a la sugerencia de vídeo que está en pantalla cabe acotar que toda la información que se va a decir en este vídeo está extraída del libro frente a la infamia escrito en 1965 por el propio marcos pérez ximénez así que va a ser un vídeo muy interesante sin nada más que agregar comencemos en el libro frente a la infamia marcos pérez ximénez presenta un listado de una enorme cantidad de obras que pretendía realizar para su segundo período presidencial sin embargo elegir las que considero más interesantes o las que podrían haber generado un gran impacto en venezuela en su momento 300 mil viviendas tanto urbanas como rurales sumadas a las otras 100 mil viviendas hechas por la iniciativa privada sumando ambas cifras daría un total de 400 mil viviendas con lo cual se hubiese cubierto entre el 65 y 75 por ciento del déficit de viviendas mil grupos escolares para 600 mil alumnos con lo cual pretendía completar las edificaciones necesarias para la totalidad de la población escolar primaria 7 mil kilómetros de carreteras que alcanzarían hasta las zonas fronterizas 2 mil 500 kilómetros de la red de ferrocarriles donde caracas estaría enlazada por el occidente con maracaibo y san cristóbal y por el oriente con barcelona puerto la cruz y la zona industrial de la cuenca del caroní 500 kilómetros del plan nacional de autopistas establecimiento de la industria del acero para producir 2 millones de toneladas anuales quedando en tercer lugar en latinoamérica después de brasil y méxico industria petroquímica para más de 3.000 productos a dicha industria se proyectaba darle una amplitud que la hiciera la primera en su tipo en latinoamérica desarrollo planificado de los centros urbanos que surgirían principalmente en los de la cuenca del caroní búsqueda explotación refinación y mercadeo de nuestro petróleo como combustible acondicionamiento de un millón de hectáreas para llevar adelante una creación agraria formando en venezuela una clase de granjeros que significaría el establecimiento de una producción agraria racional y la creación de una clase media rural económicamente fuerte ese millón de hectáreas estaría dividida en dos zonas la primera represa boconoto cupido para regar 500 mil hectáreas y producir electricidad suficiente para satisfacer las demandas de la zona y las otras 500 mil hectáreas a uno y otro lado del canal que se iba a construir entre el orinoco y el caribe acondicionamiento turístico de venezuela dentro del cual se destacaban dos conjuntos de obra el acondicionamiento de margarita arreglo del puerto y aeropuerto para el tráfico internacional red completa de vías de comunicación construcción de hoteles de diferentes categorías construcción de colonias vacacionales para obreros y empleados públicos acueducto que llevase las aguas desde tierra firme y en forma permanente arreglo de las playas construcción de barcos que faciliten el traslado de los pasajeros desde diferentes puntos de tierra firme a la isla y que llevasen a turistas de diferentes sitios del caribe a la propia isla y algunas otras obras de menor jerarquía acondicionamiento de mérida construcción del terapérico de mérida y el pico espejo con sus instalaciones terminales e intermedias y otras instalaciones complementarias ampliación o posible reubicación del aeropuerto construcción de la carretera mérida panamericana por la azulita mejoramiento de la carretera transandina construcción de hoteles de diferentes categorías construcción de colonias vacacionales para obreros y empleados públicos construcción de ferrocarriles subterráneos autopistas elevadas monorriel y otros sistemas y dotación de los medios de transporte requeridos en la capital de la república y los otros grandes centros urbanos creación de un instituto de las más altas jerarquías universitarias para la formación de científicos venezolanos reactor atómico de gran potencia en la zona de la gran sabana que permitirían una serie de realizaciones avanzadas para fines pacíficos de la utilización del átomo y también la posibilidad de fabricar armas atómicas secundarias obras para el desarrollo hidroeléctrico como en la represa del Guri 10 millones de kilovatios establecimiento de la industria del aluminio en la cuenca del Caroní puerto al sur del lago enlazado a la carretera panamericana y el ramal ferrocarrilero que pasando entre la cordillera y el lago comunicaba a Caracas con San Cristóbal diversos puentes de gran magnitud entre ellos puentes sobre el lago del Maracaibo más ancho, más alto, con vía para ferrocarril, con más luz en el tramo sobre el canal con defensas, así como también más sólido y menos vulnerable puentes sobre el río Orinoco entre Ciudad Bolívar y Soledad también con vía para ferrocarril puentes sobre el Arauca para completar la parte venezolana de la carretera marginal de la selva y enlazarla con el tramo colombiano de la misma vía plan de edificaciones gubernamentales entre ellas, nuevo palacio de Miraflores asiento de las oficinas de la presidencia de la república edificios para los ministerios de la alta política, de la producción y de los servicios el nuevo Capitolio, asiento del poder legislativo el palacio de las cortes, asiento de los principales organismos del poder judicial estadio con capacidad para 80.000 personas y recinto cerrado con capacidad entre 18.000 y 25.000 personas e instalaciones diversas para la Villa Olímpica en la capital de la república forma parte del plan nacional de edificaciones deportivas planes de reubicación rural para poder prestar a la población que vive en ese medio los servicios de toda índole mejoramiento urbano para racionalizar y embellecer nuestras ciudades creación y desarrollo de las fuerzas de seguridad pública dentro de un concepto ultramoderno de la organización del estado instalaciones diversas para el primer observatorio astronómico del mundo en la zona tropical edificio principal de la zona rental de la Universidad Central de Venezuela el más alto del mundo en concreto armado y el más alto de Latinoamérica en altura absoluta ensanchar y mejorar los servicios requeridos por la colectividad nacional tales como hospitales y centros de salud institutos para rehabilitaciones físicas institutos para rehabilitaciones morales institutos de orientación vacacional hoteles turísticos en diferentes ciudades edificaciones para la educación media universitaria y especial acueductos y cloacas ampliación de la marina mercante y de la aviación comercial ensanchar y construcción de puertos y aeropuertos completamiento de las instalaciones para el mantenimiento reparación y construcción de barb ensanchar y mejora de instalaciones para mantenimiento y reparación de aeronaves mejora y construcción de instalaciones carcelarias obras para la protección de comunidades indígenas caminos vecinales establecimiento de sistemas para la eliminación de desperdicios embalses y sistemas de riegos limpieza y regularización de cursos de agua protección de zonas contra inundaciones edificaciones racionales para nuestras representaciones diplomáticas en el exterior construcción de refugios antiatómicos en las principales ciudades del país asociación de venezuela en aquellas empresas destinadas a producir para sí y para los otros asociados determinados beneficios y el último plan u obra era muy de índole filosófico o idealista acción para lograr los propios objetivos de reivindicación y engradecimientos nacionales probablemente quedaron por fuera unas 20 obras más pero éstas me parecieron las más interesantes y bueno muchas de ellas se construyeron eventualmente en venezuela en los años siguientes en los 70 en los 80 me gustaría que me dijeran cuál de todas estas obras les resultó la más interesante o alguna obra que no se construyó nunca y que tal vez podría haber cambiado la historia de venezuela como por ejemplo los 2500 kilómetros de la red de ferrocarriles eso habría sido algo impresionante para nuestro país y que de hecho a nivel económico habría generado un impacto enorme entonces díganme ustedes de todo este gran listado de obras que tenía Pérez Jiménez para su segundo periodo presidencial cuál creen que habría generado el mayor impacto en nuestra historia y bueno ustedes ya saben denle like, compartan el video, comenten como les dije y compartan el video compártanlo con personas que a lo mejor no saben absolutamente nada de historia de Venezuela o que a lo mejor no saben esta cuestión específica de la historia de Venezuela ayuden a crecer a este pequeño canal y seguiré trayendo información como esta y anécdotas también de historia universal hablaré de política haré opiniones sobre cualquier eventualidad no se olviden de hacer lo que les pedí muchas gracias por escucharme y hasta pronto